Para calcular las medidas que vamos a calcular ahora, que son la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles, necesitamos hacer una columna de deciles y percentiles. Necesitamos hacer una columna nueva que se llama frecuencia acumulada. Deciles y percentiles. Ahora vamos a mover lo que es. Cutre, que es algo muy cutre, ya. Cuartiles. Ahora vamos a mover lo que es. Y los deciles se señalan con D y los percentiles con P. Vamos a hacer una columna nueva que es la frecuencia acumulada, que es sumar. Esta es 9. 9 más 26, 35. 35 más 38, 73. 73 más 22, 95. Y 95 más 15, 110. Te dejo que lo copies. Tranqui. Antes hemos calculado la mediana muy fácil porque era discreta. La discreta es muy fácil, muy fácil. Coge los números, los pone en orden y ya está. ¿Cuáles? Esto. Pues aquí coge el 9. 9 más 26, 35. 35 más 38, 73. 73 más 22, 95. 95 más 15, 110. Tú lo haces y ya está. No tiene que representar nada. No, pero yo para enterarme yo mañana no me voy a estudiar. Ah. ¿Todo así? Una flechita. Esto más esto. Aquí. Esto más esto. Aquí. Esto más esto. Aquí. Y esto más esto. Aquí. Ahora hay otra columna que viene en el tema que la tiene que saber. Que es la frecuencia relativa. Que siempre es XY entre N. Es decir, este número entre total. 9 entre 110. 26 entre 110. 38 entre 110. 22 entre 110. Y 15 entre 110. 0.236. Le voy a poner tres decimales. y mucho es 0,345 0,2 y 0,136 y todavía hay otra más preciosa que es la frecuencia absoluta acumulada digo, perdón, frecuencia relativa acumulada ¿qué sale de dividir? que he puesto aquí, x y no, x y no es y, es f y casi es la más es f mayúscula y entre n voy a poner f mayúscula r frecuencia relativa la mayúscula significa que es acumulada ¿qué es? dividir la fi entre n 9 entre 110, me da lo mismo 0,082 35 35 entre 110 0,318 73 entre 110 0,664 95 entre 110 0,864 y 110 entre 110 y 110 entre 110 1 y 1, bastante divertido de hacer es el porcentaje pero no sé si ponerlo porque el porcentaje es multiplicar esto por 100 no es más 8,2 pero tampoco el porcentaje que interesa no es este el porcentaje que interesa es el porcentaje acumulado para hacer lo que vamos a hacer entonces voy a hacer multiplicar esto por 5 8,2 31,8 66,4 86,4 y 100% y 100%